Pero la verdad que muy contento, muy contento por esto que realmente hace años que la venimos peleando. Ustedes saben muy bien que... Bueno, yo debo ser uno de los pocos productores que vivo en el campo. Tengo toda mi familia e inclusive también en la estancia tengo seis familias más que están viviendo que la viven peleando con los chicos para el colegio. Terrible. Ya me tocó a mí, me emociono decirlo porque la verdad que me tocó desde muy chico venir al colegio de Matilde y renegar todos los días de mi vida, venir por barro y eso y más a la altura de la vida en que estamos. Y quienes elegimos seguir viviendo en el campo, me parece que esto es algo sumamente importante porque estamos sobre nuestra producción, trabajando todos los días y apostando a ser un país más grande porque obviamente el campo no trabaja solamente para quienes somos los dueños de los campos y no estamos trabajando para la producción en general. Así que esto me llena de alegría. Sinceramente, desde el primer día que con Lucas asumió, que dijo que el proyecto podía ser factible, me llenó de alegría y bueno, como a mí, a todos los productores, a todos los productores de acá de la zona, todos han colaborado siempre. Lo bueno es que cuando se los llama, enseguida están, como dijo Lucas, con los tractores, la herramienta, todo para colaborar y tubos, alcantarillas, lo que haga falta. Así que agradecerles a todos ustedes. Bueno, no los puedo nombrar a todos porque no solo Danilo, que lo conozco, eso sí, pero agradecerles a todos. Estamos muy contentos y ojalá que sea una realidad. Cuando esto esté hecho y esté terminado el ripio, bueno, los invito a comer una vaquillona con cuero entonces en la estancia. Y así, por lo menos, los festejamos porque si no, no tiene esto. Así que eso es parte también de la cuestión. Un abrazo grande para todos y muchísimas gracias por todo. Bueno, buenas tardes para todos. Queda poco por decir, y acá Rubén lo dijo todo. Es una obra muy anhelada por todos. Esperemos que agradecer a todos que se lleve a cabo esta obra y que se pueda seguir haciendo más obras para más productores. Y es esencial esto porque para sacar toda la producción que hay acá, desde el fondo que cuando llueve, como decía Rubén, este camino siempre fue muy pesado, de barro se corta. Así que es una obra muy, muy esperada. Más que agradecerle a todos, muchísimas gracias por llevarse a cabo la obra. Gracias. Gracias.